La cita es en el cuartel general de Colmenar Viejo. Se trata de la presentación de Zona Hostil, un filme que narra la misión de rescate de un helicóptero español y de dos soldados heridos en Afganistán. Inspirado en una historia real, la película cuenta en primera persona la tensión y las contradicciones vividas por los soldados españoles. Dirigida por Adolfo Martínez, es una cinta de acción que busca adentrarse y ser pionera en ese coto privado del cine bélico norteamericano. Ariadna Gil da vida a la capitán Varela, oficial médico que voló en ese helicóptero para atender a los heridos. Gente muy preparada y muy mentalizada para hacer lo que van a hacer, es decir, que son muy conscientes del riesgo que corren, de la labor que tienen que ejecutar, pero eso no quita que vivan contradicciones y momentos muy difíciles. Roberto Álamo, ganador del Goya, el mejor actor este año, interpreta al piloto del helicóptero y cuñado de la capitán Varela. Uno de los rostros visibles del No a la guerra en los Goya de 2003, dice que la película le ha servido para destruir prejuicios. Para mí fue un placer ver que de repente te podías encontrar a un militar adorador del arte o una especial sensibilidad por determinadas cosas y tal. Es decir, romper esos mitos para mí fue lo mejor de la película. Los actores recibieron entrenamiento militar en esta misma base y muchos de los secundarios y extras fueron interpretados por soldados verdaderos en un rodaje que transcurrió entre Colmenar Viejo, el desierto de Tabernas y las Islas Canarias.